como están queridos árbitros queridos suscriptores queridos amigos de este hermoso deporte hoy día vamos a estar hablando el apéndice 1 campo de juego y plano del diamante el apéndice 1 el literal a nos dice dimensiones oficiales del campo de juego aquí nos va a enseñar dónde va el bag stop las líneas de bola muerta o la valla lateral límite lateral la zona de seguridad línea de foul el poste de foul la distancia la distancia a la valla de la ofil la valla de la ofil la zona de seguridad el poste también y también nos habla de del cajón de bateo y todo eso la distancia que hay entre el pitch in play y la línea de pasto ok el literal b el literal b nos habla de las dimensiones oficiales del plano del diamante aquí no aquí nos va a hablar sobre el cajón de bateo del cajón de del coach el círculo de espera el bag stop nos va a hablar también de la distancia de picheo aquí está la imagen donde está todo graficado con las medidas ustedes pueden ampliar la imagen y guiarse yo les estaré leyendo también más adelante lo que nos dice sobre cada una de estas dimensiones estamos en el literal b el literal c nos habla dimensiones oficiales de las bases nos habla de las bases de segunda y tercera la vista lateral y la vista desde arriba las medidas y nos habla también de la base doble en primera base la vista desde arriba la vista lateral cuánto mide el ancho y y nos habla también sobre el ancho y el largo de la base el sugerido y el máximo nos habla de la base doble en el literal de nos habla también de dimensiones oficiales de los cajones de los bateadores nos habla de la caja de bateo de la caja del receptor las líneas del ancho en entre entre primera y tercera el ancho de esa línea nos habla de la distancia del cajón de bateo la línea de atrás y la línea del frente todo eso nos habla en las dimensiones oficiales literal de cajones de bateadores y receptores en el literal e nos habla de las dimensiones oficiales del home y del plato de lanzador aquí nos habla de las medidas del home y de la placa de lanzador de ancho y de largo nos habla el literal efe ya nos dice la tabla de referencia rápida nos habla ciertas cosas no tan detalladas de las medidas dice el bag stop y las líneas laterales línea de bola muerta lado de la cerca dice se retrocederá un mínimo de 7 puntos 62 metros 25 pies a un máximo de 9.14 metros 30 pies fuera de las líneas de foul el área entre las líneas de foul y el bag stop y las líneas laterales no deben ser obstruidas entonces aquí está la línea de foul de tercera y de primera desde ahí nos dice que se retrocederá hacia el costado un mínimo de 7 puntos 62 metros 25 pies y un máximo de 9.14 metros que son 30 pies hacia allá ese vendría a ser el área en las líneas de foul y bag stop y las líneas laterales no deben ser obstruidas en ese espacio no debe haber nada que obstruya eso nos habla del bag stop y las líneas laterales línea de bola la muerta o lado de la cerca las bases de home a primera y tercera son 18.29 metros 60 pies desde la parte de atrás del home a la parte de atrás de la base ok repetimos de base de home perdón a primera y tercera base son 18.29 metros 60 pies desde la parte de atrás de home a la parte de atrás de la base son 18.29 metros o 60 pies de home a segunda son 25.86 metros 84 pies con 10 un cuarto pulgadas repetimos de home a la base de home a la mitad de la base desde el punto de atrás de home a la mitad de la base las bases serán hechas de lona u otro material debe estar estar firmemente aseguradas en su posición aquí hay una diferencia dice de home a primera está la distancia de una primera y tercera 18.29 o 60 pies pero la medida es de atrás del home hasta atrás de la base ahora la medida de segunda es de 25.86 metros 84 pies 10 puntos perdón 10 un cuarto pulgadas desde el punto de atrás de home a la mitad de la base aquí ya no es atrás de la base sino a la mitad ok la primera base doble la mitad de esta base debe estar firmemente asegurada y es parte del territorio fe y la otra mitad de un color sólido contrastante debe estar firmemente asegurada y es parte del territorio fab aquí en esta base doble tiene que haber una diferencia entre los colores para diferenciar cuál está en el terreno fe y cuál está en el terreno favor ya el cajón de bateadores el ancho de la caja medirá 0.91 metros tres pies el ancho el ancho de la caja por 2.13 metros siete pies de largo el largo 2.13 metros o siete pies de largo las líneas de adentro de la caja del bateador serán 15.2 centímetros las líneas 15.2 centímetros o seis pulgadas de este home la línea de al frente de la caja del frente de la caja será 1.22 metros o cuatro pies la de al frente de la caja las líneas de adentro de la caja del bateador serán de 15.2 centímetros las líneas las líneas desde home la línea del frente de la caja será 1.22 la de al frente ya cuatro pies en frente de una línea dibujada a través del centro de home las líneas son consideradas como estando dentro de la caja del bateador ok ese es el cajón de bateadores vamos con el cajón del receptor la medida es 3.05 metros o 10 pies de largo desde la parte de atrás fuera de las esquinas de las cajas del bateador la parte de atrás la de atrás del bateador no la no de las esquinas la de atrás y serán 2.57 metros 8 pies 5 pulgadas de ancho las líneas son consideradas como estando dentro de la caja del receptor entonces dice la caja del receptor son 3.5 metros 10 pies de largo desde la parte de atrás afuera de las esquinas de la caja del bateador y serán 2.57 metros 8 pies 5 pulgadas de ancho las líneas son consideradas como estando dentro de la caja del receptor ok la caja del coach detrás de una línea de 4.57 metros 15 pies de largo trazada fuera del diamante la línea correrá corre 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 paralela a y 3.65 metros 12 pies desde las líneas de la primera y de la tercera base y se extenderá hasta las va hasta las bases hacia home entonces el cajón del coach es fuera del terreno con la punta de la primera y la tercera base ahí usted seguía y línea y hace sus líneas que son de 4.57 15 pies de largo de largo trazada fuera del diamante y la línea corre paralela a 3.65 metros 12 pies desde las líneas de la primera y de la tercera base y se extenderá desde las bases hacia home entonces desde las bases se extiende hacia home no hacia el défil sino hacia home ahí usted tras el cajón de bateo vamos a ver la tabla de distancia aquí está la tabla de distancia por categorías dice junior femenino sub 16 femenino escúchese escúchese bien 12.19 metros 40 pies y las cercas de la ofil mínimo son 67.06 metros 220 pies mínimo siempre nos da un mínimo usted tiene que tener como 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 base ese mínimo usted tiene que hacer 220 pies 67.06 metros mínimo de ahí para allá usted puede hacer un estadio de 500 pies de 200 de 300 pies de 400 pies pero lo mínimo es 220 en junior femenino sub 16 en junior femenino sub 16 en junior femenino sub 19 dice la distancia de lanzamiento es 13.11 metros 43 pies y la misma distancia de las cercas de la ofil que son 220 pies la mínima la mínima el femenina el femenina la misma distancia de el alumna esté mejor con el одной��inio ya aquí habla el femenino adulto son 13.11 la misma distancia de picheo Shelton y la misma distancia en la cerca de la ofil mínimos 6.07 20 igual el junior joven el junio femenino sub 19 ya lance igual que las adultas 13.11 43 pies 67.06 metros 220 pies en la cerca el junior masculino sub 16 14.02 metros 46 pies y aquí la cerca del outfield es de 76.20 metros 250 pies júnior masculino sub 16 júnior masculino sub 19 y masculino adultos es la misma distancia en el lanzamiento y en la cerca es la misma distancia ok atentos con eso el home será una figura de cinco lados 43.2 centímetros 17 pulgadas de ancho volvemos a repetir el home será una figura de cinco lados 43.2 centímetros 17 pulgadas de ancho a lo largo del borde que da al lanzador los lados serán paralelos a las líneas interiores del cajón del bateador y serán de 21.6 centímetros 8 y media pulgada de largo los lados que forman la punta frente al receptor serán de 30.5 centímetros de 30.5 centímetros 12 pulgadas de largo vuelvo a repetir el home será una figura de cinco lados cinco lados acuérdense 43.2 centímetros 17 pulgadas de ancho a lo largo del borde que da al lanzador el lanzador los lados serán paralelos a las líneas interiores del cajón del bateador y serán de 21.6 centímetros 8 y media pulgadas de largo los lados que forman la punta frente al receptor serán de 30.5 centímetros 12 pulgadas de largo ok es el home el infil porción desollada de 18.29 metros 60 pies en arco desde el centro frontal de la goma de lanzador desde el centro se toma esa medida del infil el que le llamamos el abanico en el cual le llamamos el abanico eso que hace así atrás de los que están en el infil ahí desde ahí es a la medida 18.29 metros 60 pies las líneas son 50 milímetros a 100 2 a 4 pulgadas de ancho son 5 a 10 centímetros en ese rango en ese rango pueden ser 6 puede ser 7 puede ser 8 pueden ser 9 pero lo mínimo es 5 centímetros lo máximo es 10 centímetros de ancho las líneas las líneas círculo del bateador prevenido el círculo es de 1.52 metros 5 pies con un radio de 0.76 metros 2 pies 6 pulgadas situado adyacente al extremo de la banca de los jugadores o del área del dog out más cerca home línea de un metro trazada paralelamente a de un metro tres pies de la línea de base comenzando en un punto a la mitad entre home y primera base en la línea que se le llama de protección algo así es una que que la ponen al costado la primera base círculo de lanzador 4.8 metros 16 pies círculo dibujado desde el centro del eje frontal del plato del lanzador 2.44 metros 8 pies en radio las líneas son consideradas dentro del círculo vuelvo a repetir círculos de lanzador 4.88 metros 16 pies círculos dibujados desde el centro del eje frontal del plato del lanzador y 2.44 metros 8 pies en radio las líneas son consideradas dentro del terreno goma de lanzador hecha de goma 61.0 centímetros 24 pulgadas de largo 15.2 centímetros 6 pulgadas de ancho y la parte superior de la goma debe estar al nivel de la superficie del suelo la goma vuelvo a repetir hecha de goma 61.0 centímetros 24 pulgadas de largo y 15.2 centímetros 6 pulgadas de ancho la parte superior de la goma debe estar al nivel de la superficie del suelo zona preventiva con un mínimo de 3.66 metros 12 pies y un máximo de 4.57 metros de 15 pies desde la ofil y o las cercas laterales hecho de material tierra grava que esté al nivel con la superficie de juego puede pero diferente el material debe distinguirse la superficie de la ofil y debe haber una señal física clara para que los jugadores cuando se estén acercando a la cerca esa la cerca de atrás la de advertencia cuando los corredores buscan y la cogen allá eso también tiene su medida y su distancia ok estas han sido todas las medidas las medidas ahí en los gráficos que ustedes ven están más señaladas y ustedes las pueden ahí ahí guiarse mejor porque aquí se los leí pero ahí están más señaladas de dónde hasta dónde dónde está donde están trizadas tasa de dónde hasta dónde están trazadas espero les haya gustado el vídeo mucho mucho apoyo para para este canal espero compartan y les sirvan si tienen alguna duda por favor escríbanme saludos a todos